Y ahora que te tengo cerca ya estás en mi cama Quisiera quererte tanto y tanto y tanto hasta que llegue al lado Cerca del río, donde duermen las barcas Siempre hace frío, frío, frío Cerca del río, donde duermen las barcas Siempre hace frío, cerca del río, donde duermen las barcas Sobre la arena, con su sonido Llega de voz del más bravío Del más bravío Llega de voz de prima del amor mío Del amor mío, del amor mío Muchísimas gracias A pronto, quiero, pienso volver muy pronto Gracias 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 Aplausos